Muy bien, senador Juan Carlos Closso, hoy aquí en su ciudad festejando, celebrando 115 años de vida. ¿Cómo le va? Buen día, Luis. Sí, 115 años de vida de estos hermanos Eduardo y Federico que vinieron a suelo argentino y eligieron este lugar para, bueno, para su emprendimiento familiar, pero también haber tenido la visión de donar todo esto para que se fundara este pueblo. Y bueno, gracias a Dios, descendiente de distintas razas que están en nuestra localidad, como siempre decimos, un crisol de razas tiene Asengan, y ha hecho que, bueno, creciera de la manera que viene creciendo estos últimos años. Y bueno, y entre todos, que nos toca estar en la función pública, poder aportar nuestro granito de arena para engrandecerlo de la mejor manera. ¿Cuánta historia, no? ¿Cuánto pasado de Asengan? Sí, mucho. Digamos, mucha historia. Yo creo que hemos sido bendecidos con esto de que por ahí tenemos lugares que bien, digamos, tienen mayor cantidad de un solo crisol de razas, digamos, en el sentido que hoy Asengan tiene esa diversidad, y ha hecho que tengamos distintas actividades y todas, gracias a Dios, funcionan. Y siempre respetándonos entre todos, cada gobierno que ha estado, el signo que ha estado, la meta que ha sido es que sigamos creciendo y que sea el pueblo que todos queremos, ¿no es cierto? Yo creo que los pueblos de Paraná Campaña estos últimos años han crecido demográficamente importante. Y bueno, en esto hay que estar, hoy nos toca a mí en el que estar de senador y en todo lo que pueda aportar para que mi pueblo siga creciendo, siempre estoy presente. Lo decía Kisser hoy en el acto, alguna vez lo escuché a decirlo a usted también en varios actos de aniversario, sobre, bueno, los distintos a veces sentimientos para un club, para el otro, para una comparsa, para otro, política, para otro, pero siempre pegándole para adelante todos juntos en forma general de la localidad. Sí, yo lo he dicho con usted y con otros medios, yo creo que la campaña del 2011, cuando estamos hablando desde que se arrancó, teníamos cinco candidatos en ese momento, todos habíamos charlado de decir que cada uno propusiera su propuesta, lo que quisiera hacer, pero que tratáramos de no agredir, de que la gente ya no quería más esto, y todo. Cada uno cumplió con, o cumplimos con lo que habíamos pactado, y desde esa fecha hasta ahora, Luis, no hay un agravio desde nada. Siempre va a haber, obvio, personas, digamos, ajenas al entorno... Casos puntuales. Casos puntuales que no lo vamos a evitar. Pero lo que es la dirigencia, nos hemos manejado con respeto, con educación, como dijo el intendente, obvio, tenemos diferencias marcadas, pero eso hace a la vida institucional, porque si todos pensaríamos igual, sería muy monótono. Así que lo mismo pasa con las comparsas, lo mismo. Yo siempre digo, yo los 90 minutos del Clásico los quiero ganar a cualquier costa. ¿Con Sarmiento? Con Sarmiento. Porque siempre digo, soy de boca, peronista, de Sarmiento y Marumbá. Pero lo puedo demostrar, en los ocho años ayudé a todos. Nunca me dije, no, porque eso... Y yo creo que hoy está sucediendo lo mismo y es lo que, digamos, los pensamientos que hay que tener hoy y en el futuro, porque si no, los pueblos no crecen. Si somos mezquinos en solamente pensar para nuestro círculo cerrado, los pueblos decaen. Y yo creo que, gracias a Dios, en este pueblo nos está pasando eso. Por último, intendente, acompañando también siempre al municipio aquí de Ashinga, como a los demás de Paraná Campaña, gestiones que están realizando, ¿no? Sí, sí, sí. A diario, gracias a Dios, Luis, estamos acompañándolo, porque, a ver, todos los intendentes y todos los presidentes comunes tienen sus gestiones, tienen sus expedientes y quieren, digamos, que uno los acompañe para que eso se agilice. Y yo creo que para eso nos eligió la gente y nos paga un sueldo. Muchas gracias y feliz cumpleaños para la localidad. Gracias a usted, Luis, por siempre estar.